Piénsalo bien muchacha, piénsalo bien Mira que mi alma se atormenta sin tu amor Mira que sufro, mira como llorro Mira que solamente Dios sabe lo que pasó Sé que tus rosales florecieron para mí Dame la sonrisa que dibuja la esperanza Piensa que no, que no te perdí Dame el sosiego del alma Ven que mi cabaña con la luna pintaré Contando las horas de la noche esperaré Piensa mujer que te quiero De veras, piénsalo, piénsalo bien Santa, santa mía Mujer que brille en mi existencia Santa semilla En el triste calvario del vivir Aparta de mis engas todas las espinas Alienta con tus besos mi desilusión Pero santa, santa mía Alumbra con tu luz mi corazón Música 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 Música